Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otras noticias, en Mazatlán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional desmantelaron un narco laboratorio. Esto fue a través de una llamada anónima que se realizó en un operativo militar, donde fueron decomisadas droga, conocida como cristal y también heroína. Además, precursores químicos, un fusil AK-47, conocido como cuerno de chivo, cargadores y balas útiles, así como una camioneta con material para la elaboración de estos tipos de estupefacientes. Durante la movilización, no se reportaron detenidos.